El pan de la Palabra En ese momento seguimos la lectura bíblica de acuerdo a la liturgia de las Eucaristías de cada día. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos y le dijeron, Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó, Vayan a decirle a ese zorro, Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término, Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, Porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus polluelos bajo las alas? Pero tú no has querido. Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen, Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comencemos por anotar algo que vale la pena subrayar, Y es que Jesús está en Jerusalén. Y cosa extraña, Jerusalén, que será luego el centro religioso, Es la ciudad siempre conflictiva para el Señor. En Jerusalén lo persiguen. En Jerusalén siempre le dicen, Márchate y ve de aquí. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. En Jerusalén están los saduceos, los fariseos, Siempre poniéndole el problema. En Jerusalén tiene la espada de Herodes siempre cercana a la persecución. Es decir, se ve acorralado, se ve perseguido. Es como un episodio que se continúa en la historia. Comparemos todo templo como Jerusalén. Y allí también habrá entonces dificultad y persecución. Miren ustedes que hace poco la quema de templos en Chile, Nos está diciendo que se continúa este Evangelio, Que se continúa diciéndole a Jesús, No, vete, márchate, queremos borrarte, Queremos destruir todo lo que parezca un poco a cristiano, A evangelio o a cruz. Vete, no queremos sino placer, No queremos sino dinero, No queremos sino éxito, No queremos cruces, No queremos momentos de oración, No queremos el amor desinteresado. Nuestro amor es siempre interesado. Por eso es una caricatura de amor. Es entonces la continuidad de este Evangelio. Si Jesús encontró en Jerusalén tropiezo, ¿Cuántos de nosotros en nuestra Jerusalén, Llámese entonces templo, Llámese pueblo, Llámese familia, Donde tú quieres creer, Pero no te dejan creer. Y te dicen entonces que estás atrasado, Que estás en otra órbita, Que estás fuera de tono, Y te dicen hasta márchate de aquí, ¿Verdad? Márchate con tus cosas de aquí. ¿Y cuántos entonces le dicen al abuelo o a la abuela, Márchate de aquí, Y por eso te conseguimos donde puedas estar con tus cosas, Para que mueras rezando, Porque nosotros aquí queremos estar en lo que nos gusta. Queremos estar entonces simplemente, El uno allí que fuma la marihuana, El otro allí que hace lo que quiere, El otro que entonces estudia mucho, Pero no quiere saber nada de Dios, Es decir, Construyendo una sociedad sin Dios. Márchate, Señor. Pero el Señor, Es la segunda faceta de este Evangelio, Pero el Señor ante esos rechazos, ¿Qué hace? Jerusalén, Cuánto he querido recogerte, Como la gallina quiere recoger sus polluelos, Y no te dejas. Es lo que el Señor nos dice hoy, Quiero recogerte, Quiero hacer un mismo pueblo, Quiero formar el pueblo de Dios en esta tierra, Quiero poner la semilla del reino del Padre en esta tierra, Señor, cuenta conmigo, Yo quiero cobijarme contigo, Bajo tus alas, Yo quiero sentir tu voz, Yo quiero sentir tu mano que sana, Cura, restaura, Alegra, Sana, Aquieta, Da vigor, Da gozo, Da sentido de vivir. Que el Señor, Te guíe y te bendiga en este día, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.